Un día como hoy, nace, bueno, llega al mundo, mi personaje favorito en las caricaturas. Charlie Brown. Hay una película completa, es la única que ha llegado a mis manos. Así como hay una película de los supersabios de Germán Butze, también realizada en Estudios Cinematográficos Mexicanos. Y les tengo un gran aprecio. El caso es que en 1950, esa tira cómica infantil aparece. La pandilla de Charlie lleva sus historias. Y su creador ya ha fallecido. En el año 2000, Charlie Brown, Carlitos, es un niño inquieto, nervioso, de seis años. Con su camisita amarilla, con franjas negras, pantalón negro, zapatos cafés y tres pelos en la cabeza. Decide afrontar las desgracias de su vida, tanto como su soledad. Pero, por el lado optimista de la soledad, como en compañía de sus inseparables amigos, Linus, de cuatro años, con su mantita, un año menor que él, su egoísta hermana, Sally, de tres años, su prepotente compañera, Lucy, de cinco, y los otros, sobre todo cuando forman equipo de béisbol, pésimo jugador, pero muy efectivo en cuanto a sus diálogos. Y luego, el pajarraco y el animal, aquel perrito. ¿Cómo? Snoopy. Snoopy y el otro que se llama Woodstock, como el festival. Y sus fantasías sobre la Primera Guerra Mundial, que él pilotea un avión maliado, se enfrenta contra el varón rojo. Y va en la imaginación, que recorre campos bombardeados, todo. Que es derribado detrás de las líneas enemigas. Y, pues, es parte fundamental de la historieta, además de la neurosis de Charlie Brown. Ahora, la amiga, la Lucy, es una desgraciada. Cada año, mientras vivió Schultz, había un día específico en que ella le decía, ven, ven, Charlie, ven a patear la pelota de americano. Ven, ven, no te la voy a, ahora sí no te voy a hacer nada. Y le decía, le da todo un discurso, y por qué no le iba a quitar la pelota. está bien, ya iba corriendo y le quita la pelota y él da una media vuelta en el aire y cae siempre, siempre, siempre sucedía eso, pero era un día especial al año en que ella, que además tiene un servicio de consejos psiquiátricos y psicológicos le dice, un puestito de madera tome un turno y da consejos psicológicos en alguna ocasión le llevó a Charlie Brown un libro así de grueso de todas mis fallas y defectos gigantesco y se los regala y el otro va leyendo ¡ah! ¡no! va leyendo todas sus fallas no, ella es vengativa y terrible es muy curioso porque la caricatura supera el perro la fama de todos los demás lo que no estaba programado se vuelve la imagen Peanuts ¿an qué se llama? en inglés no, en inglés tiene otro nombre no es Snoopy la familia Van Pelt Lucy y Linus Van Pelt la caricatura se llama Peanuts ah Peanuts y no me acuerdo qué más y supera pero también es algo curioso en la película los adultos no hablan nunca se entiende lo que dicen y él también es escritor hay que recordar que Snoopy también escribe claro y el perro lee si entiende los lectreros claro tiene su máquina de escribir y es un gran escritor el perro lee y y escribe siempre inicia una novela que dice en una noche oscura y tormentosa y ya trataba de escribir pero ese inicio está tomado de de un libro real de Wilbur Litton y hay un premio a a las peores párrafos iniciales de de novelas que es el premio Wilbur Litton y está basado en ese inicio era de una noche tormentosa